¡Suscríbete al canal! Dicho y hecho hoy, pero por un momento pensamos que Mikey se había vuelto loco, porque el capítulo empieza que llega a Mikey y empieza a decir que va allí y... ¿Y cómo se llama? Y su hermano le habían guiado hasta aquí y tal, y pues Takemichi empieza a recordar diciendo que Mikey cambió, que no sé qué, que no sé cuánto, ahora los consigue enemigos a todos, y no tiene como... No se fíe de sus compañeros y tal, y estaba diciendo que se había vuelto loco, que no sé qué, de repente llega, bueno, se acerca más tallo y hace así, pum, lo tumba al suelo de un puñetazo. Todos nos acabamos en plan de, una, ha perdido Mikey, una polla, o sea que no. Me niego a pensar de que Mikey le hagan de derrotar un puñetazo, me lo niego. Pero de repente se levanta, bueno, todo esto, Mitsuyo había pedido perdón y tal, por lo que había pasado y tal. Pero bueno, como digo, se levanta, se va a acercar Mitsuyo a pegarle a Taiju y de repente pues se levanta Mikey y de repente en una milésima segundo, pum, acaba Taiju en suelo. Y nos describe Takemichi que en los breves segundos que miró de repente vio que se levantó Mikey, le pegó una patada a Taiju, pum, una patada voladora, pum, y lo tumbó al suelo. Increíble, ojo, mierda, ahí diciendo, ven aquí soldados, no sé qué, no sé cuánto. De repente saben sus, el, los estos, los pavos estos, los otros dos, sus compañeros, bueno, sus aliados, sus manos derechas. Y ven ahí que, ha habido a los soldados que ha pasado. De repente, ah, buenas, que tal. Que Taiju se queda en plan de una, o sea, una polla. Se queda flipando, nada, diciendo, avisa Mikey que ya ha terminado aquí. Estaba bien el combate, me ha gustado, me ha calentado las manos, pero bueno. Bestial, bestial, y básicamente aquí ya ha sido derrotado Taiju, obviamente, ha sido derrotado. Que también nos dicen, ahí nos cuentan el pasado de los otros dos, de, del Toma y todos estos aquí. De cómo le llevan al otro, el otro, el rubito que le hace, la, la, quería restaurar el Black Dragon, ya que estaba en la mierda y tal. Pero al final, acaba diciendo el otro que, no, que vamos a por Taiju primero y tal, para que veas, que le conozcas y tal. Y pues al final, se acaba haciendo el líder, el Taiju, y pues claro, ese es el cambio. Que él se ve incapaz, diciendo, no, nunca he perdido en combate, no sé qué. Pam, te revienta el Taiju. Pero bueno, volviendo al presente, el pasado no nos importa mucho en este caso. Aunque técnicamente esto es el pasado, pero ya me entendéis. Básicamente, Taiju está con cara de sin alma, que ha perdido, ha perdido. Nosotros dos se piran, diciendo, voy a ir contigo, me voy a pedir, adiós Taiju, y ya está. Black Dragon ha sido desmantelada, Mikey los ha derrotado, Dragon ha derrotado de fuera. Y pues bueno, en verdad, dice Mitsuya muy bien los dos, pero en verdad creo que ha sido el héroe de Takemichi, porque talmente ha sido el que... Los ha motivado a todos ahí dentro. Y nada, se acaba de algo, Takemichi está feliz de que no ha muerto nadie, acá cayendo en el suelo ya mierda. Y nada, me gustó, tío, como acabó, o sea, bien. Bien, y de repente vemos que Takemichi levanta, se despierta. Bueno, primero le habrá a Hakai diciendo que como te metas con mi hermana y tal, yo voy a seguir defendiéndolo. Como te metas, verás. Luego también, este Yushuha que, repito, lo dije ahí en directo y lo digo hoy. Yushuha aquí se ha coronado como la mejor waifu ahora mismo, eh. Aquí la mejor waifu se ha coronado ahora mismo Yushuha, eh. Bestial. ¿Superando a Hina? Superando a Hina. Eh, nada, al final diciendo que te sigue odiando y tal, pero nunca has hablado de mamá con nosotros. Y has estado solos, has estado como yo, pero claro. Yo te voy a seguir odiando y tal, así que nada. Queda muy bonito y tal, sonríe, pero dice, pero te quiero, como como mi hermano, y nada. Y así acaba el capítulo, la verdad, bueno, repito. Nos muestran el ending y tal. De repente vemos a Takemichi que se despierta, está, Michael está llevando, en su moto. Y de repente dicen, y esto Tarakan también detrás, y dice, ya hemos llegado. Y pues de repente se levantan ahí y tal, ahí, y vemos que, que aparece Hina ahí y nos quedamos en cara de, ¡Oh! Y ya está, se acabó el capítulo y yo me quedé en cara de, ¡No manches! ¿Qué pasó, amigo? Que, por cierto, yo dije esto, una teoría mía, no sé si sea verdad o no. Pero yo dije, como que de cierta manera, si el Takemichi actual no cambia y tal, es como que el rayo de luz, entre comillas, de Mikey, para que se mantenga acorde, por así decirlo. Es que no sé cómo escribirlo, o sea, yo he entendido así, pero bueno. Y lo de Hina me dejó impactado diciendo, what the fuck, pero what the fuck. Y por cierto, explicando también lo de Mikey, que me olvidé decirlo, lo de Mikey que veía a Baji y a su hermano es porque básicamente siempre pasaban las novedades juntos ellos. Y lo recordó por el amuleto que sacó también el amuleto y tal, y claro, recordamos esos amuletos con los que se formó la Toman y todo, o sea, bestial. Qué bonito, bonitos recuerdos, tío. Pero bueno, como decía, lo de Hina me dejó impactado, porque ¿qué hace Hina aquí? ¿Cómo ha contactado con Mikey? Yo dije, es que Hina no sé qué le contó a... no miento, dije, a lo mejor Hina le contó a la hermana de Draken, Draken se enteró. Bueno, no había hermana, siempre me olvido. Bueno, ya claro, hace años que ocurrió, no me acuerdo. Pero bueno, le contactó, Draken le contactó a Mikey y se lo llevó a Takemichi, puede ser. No sé, yo dije eso, no creo que sea eso, pero bueno, el caso. Pues así ha acabado el capítulo y me quedé en cara de, ¿what? En fin, capítulo número 34, la luz de mi vida. Taiju se desmayó debido a la fuerte patada de Mikey y Draken, se oprimió o derrotó a los 100 miembros de Black Dragon en solo. Literalmente se la mamó. Black Dragon fue destruida una vez más por la Toman. Aliviado, Takemichi pierde el conocimiento, pero cuando se despierta está en la moto de Mikey y lo lleva a la casa de Hina. Y todos en plan de, ¿qué cojones? Bueno, yo al menos me quedé con cara de, ¿what? ¿por qué? ¿cómo? ¿por qué? No entiendo, que me expliquen. ¿Qué acaba de pasar? Vamos a empezar, vemos aquí a Hina. A ver, después de la pelea, le he dado los puñetas que le retó a esta esquina, el último capítulo. Bueno, el último capítulo, ya hace unos cuantos, pero bueno, la última. Técnicamente fueron hace unas horas. Bueno, el día anterior. Pero para nosotros han sido como casi un mes. Luego vemos aquí a Takemichi aquí como pidiendo, bueno, le está explicando a Hina lo que ha pasado y tal. Luego vemos a Draken aquí mirando. El padre. Todo esto es tu puta culpa, ¿eh? O sea, que conste que Takemichi rompió por tu puta culpa. O sea, que te quede en conciencia. O sea, yo sería Takemichi diciendo, oye, tu padre me ha hecho que rompamos. Ya está, literalmente. Me la pela bastante. O sea, yo diría, la culpa es de tu padre, no mía. Yo obviamente te sigo queriendo. La culpa es tu padre, que me dice que soy un pandillero. Luego vemos aquí a Mikey con Takemichi yéndose ya de la primera casa, deduzco. Vemos a Bitsuya con todas las heridas y tal. Es que a mí Mitsuya se la mamó, el Mitsuya se la mamó bastante. Y vemos ahí a Draken también y ya está. Vale, pues eso es el capítulo. Veremos qué va a suceder. ¿Qué le va a decir a Hina? ¿Volverán? ¿Seguirá la ruptura? ¿Se acercarán? ¿Se distanciarán? No lo sabemos. Hasta el sábado. Así que nada más. Yo aquí lo dejo a ver que no esté el capítulo del sábado. Que tengo ganas de ver qué va a suceder. Y nos vemos. Vale. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!